La actriz Angelique Boyer dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram que se separará de su pareja Sebastián Ruggi. De acuerdo a Milenio, Angelique Boyer de 30 años indicó en su publicación de Instagram que su pareja emprenderá un largo viaje. La cantante Pink es hospitalizada de emergencia por un mortal virus. Recordemos que el amor de la pareja traspasó la pantalla chica. Incluso llegaron a protagonizar algunos éxitos televisivos como, Tres veces Ana, Lo que la vida me robó, y, Teresa. Hoy emprendes un viaje de sueños, dos años planeándolo. ¡Qué emoción! Arroba Sebastián Ruggi te voy a extrañar, pero extrañar bonito porque sé que tú estás feliz y haciendo lo que te gusta, porque el amor que conocí contigo es así, que impulsa a que hagas lo que más te llena de libertad y paz al mismo tiempo. Porque no eres mío ni soy tuya pero nosotros somos, somos cómplices y a todos lados vamos codo a codo siendo mucho. Creamos un mundo incomprensiblemente hermoso y real mostrándonos las cosas buenas que tenemos y enamorándonos cada día, te admiro por tu manera de luchar, además es cuando tu sonrisa mejor se ve. Pensaré en ti en todo momento, mis oraciones están con ustedes todo el camino, te amo con todo mi ser. Arroba Leyenda Arca Adoradores de curvas, amantes de la carretera, dos ruedas y un motor potente, el piloto no necesita nada más. En una moto, solo se puede ver bellezas, un cielo estrellado iluminando el camino a una puesta de sol en alta definición, el sol, el viento, la lluvia. ¡Feliz!